En la asamblea que tuvimos el jueves, pues presentamos un escrito que es cinco de los seis concejales, los que vamos del número uno al número cinco, perdón, pues vamos a presentar la dimisión como concejal y vamos a dejar el acta. Seguramente será, iremos a este pleno y lo haremos todos, hablaremos con la secretaria para prepararlos todos para que el mes siguiente, en abril, pues sea el último pleno que estemos como concejal de grupos socialistas y presentar la dimisión. Así lo anunciaban esta mañana en el turno de participación política de la primera edición informativa de Radio Juventud de Conil. Cinco de los seis concejales socialistas dimitirán y entregarán el acta de concejal del PSOE. En las declaraciones hechas en la emisora municipal, Ángel y Salud Camacho dejan claro que ha sido una decisión muy meditada y que la situación era insostenible. Los concejales que abandonarán el PSOE, Salud Camacho, Sebastián de la Flor, Teresa Galindo, Ángel Camacho y Encarnación Amado han sido llamados por el provincial, pero han declinado cualquier reunión en el día de hoy. Por su parte, esta noche, Eva Leal, secretaria local del PSOE en Conil, daba una rueda de prensa sobre asuntos municipales y esto es lo que ha contestado ante las preguntas de los medios informativos. Hasta el día de hoy, a la hora en la que estamos, la secretaria general del PSOE de Conil no tiene conocimiento de que ningún concejal del grupo socialista haya presentado su dimisión en el registro de entrada del ayuntamiento. De manera que cuando los concejales, que es una cuestión personal de cada uno de ellos, porque es verdad que el acta es del concejal, no es del partido, lo realicen y materialicen el hecho, pues entonces el partido, a través de mí, que soy la secretaria general de la secretaria de organización de cualquiera de los miembros de la dirección local, manifestará su opinión con respecto a este asunto. Hasta el momento no ha habido comunicación alguna y por parte de la todavía portavoz Salud Camacho, en declaraciones a este medio, asegura que no las habrá hasta después de Semana Santa, cuando se espera que ya hayan formalizado las dimisiones que, deja claro, son por motivos políticos y no personales.